Escuchando estos bloqueos, amenazas del sector del trópico, para defender a un cojudo, para defender a un violador, para defender a un cangrejo que ha hecho daño al país y convocando a un convulsión social. También tenemos informantes, aquellas personas, también tenemos nuestras familiares en trópicos de Cochabamba que viven, estarían utilizando a las niñas, niños y también a las compañeras, mujeres, para salir a defender a este violador. Y eso no puede utilizar a esas compañeras, a las niñas, porque a nuestras niñas hay que cuidar a los compañeros bolivianos. Hoy es momento, debemos levantar y alzar las voces. No podemos permitir toda la vida amenazas por este cangrejo pedófilo, un dañino que ha dañado al país, un violador que ha dañado al país. No podemos permitir por un cojudo. Y por eso nosotros, como la Confederación, estamos sumamente molestos. Más bien, pedimos a la justicia boliviana, Ministerio Público, Ministerio de Gobierno, deba actuar mano dura justicia boliviana. Ya, hermano Evo Moray, ya debe estar detrás de las lejas, mil antes debía estar en la cárcel. Ese persona es una manzana podrida, ese persona es un cáncer para el Estado boliviano. A nadie le va a dejar ni gobernar. Está buscando desestabilizar al pueblo boliviano. Y por tanto, como cochabambino, como dirigente nacional, pido a la población cochabambina, cochabambino, cochababino, a todas las organizaciones sociales, a las 16 provincias. Hoy por hoy están invadiendo a las 16 provincias, los del trópico, haciendo bloquear nuestro territorio. Hoy es el momento donde deba levantar todos los cochabababinos, cochabababinas, no permitirá desbloqueos. Si quieren bloquear, que vayan a bloquear nuestro territorio, que vayan a bloquear a Trópico de Cochabamba, en dos, tres años. No nos interesa, pero nuestros compañeros viven del día del trabajo, del día llevan pan para nuestra familia y canasta familia. Y por tanto, rechazamos brutalmente a este pedófilo, a violador Evo Morales. Queremos ver en la cárcel la justicia que actúe como se debe. Gracias.